Estimados suscriptores sean bienvenidos a nuestra actualización del 27 de julio día 519 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Nuestro mapa está completamente actualizado a la fecha. Vamos con las notificaciones en el. Recuerda que si quieres ayudar al canal la mejor forma es suscribirte al canal. Un 47 hemos bajado un 47% de las personas que ven nuestro video no están suscritos a nuestro canal. Es un buen momento de hacerlo. Déjanos tu like que nos ayuda muchísimo para que esta información llegue a más personas en la comunidad de YouTube y escribe en los comentarios tus impresiones acerca de lo de la información que acá comentamos. Bueno ayer la federación lanzaba en horas de la tarde y anoche latinoamericana un poderoso ataque con misiles en todo el territorio ucraniano ayer comentamos. Hoy el mando ucraniano nos dice que derribaron. Aquí tienen la foto 36 misiles lanzados por la federación. No sabemos el total de los misiles sin embargo la federación dijo que habían alcanzado los objetivos. Uno de estos nos llegan las coordenadas fue en el área de la región de Yasmusky cerca del aeropuerto del aeropuerto de Estaro Constantinov. Vamos a revisar voy a abrir el mapa rápidamente porque hoy tenemos cosas que hacer. Acá tenemos la zona que donde impactó uno de estos misiles rusos en esta área de suministro de combustible o petróleo en esta zona. Bueno dejamos ya esta instalación al oeste de Ucrania. Vámonos a la zona de conflicto. En las últimas horas la federación lanzó un ataque con dos misiles en el área de Odessa. La federación dice el reporte atacó con misiles caliber las instalaciones portuarias en el distrito de Suborovsky. Ok vamos a revisar este puerto. Creo que ayer mencionábamos este puerto. Acá tenemos toda esta instalación fue atacada por la federación. Probablemente haya sido atacado los almacenes de combustible. Acá tenemos grandes almacenes de combustible de este puerto en Odessa. Ya vámonos a la zona de contacto en la región de ejército. Tenemos que un grupo de RG ucraniano se rindió voluntariamente a los combatientes del grupo 10. Perder las fuerzas armadas rusas después de aterrizar en la zona insular. Dice reporte en el margen izquierdo siete soldados de las fuerzas armadas de Ucrania inmediatamente decidieron salvar sus vidas. Todos ellos están sanos y salvos en manos del ejército ruso. Otra información vemos ataques de artillería de ambos bandos, duelos de artillería y un depósito de municiones de las fuerzas armadas ucranianas de la brigada de defensa territorial 124. Fue destruido en el asentamiento de Selenovka un poco al norte de ejército. Nos dice el ministerio de defensa ruso que para estas últimas 24 horas hasta 25 militares ucranianos, tres vehículos y dos obuses de 30 fueron destruidos en la zona de combate en la región de ejército. Vámonos a Zaporiz. Tenemos información sobre el ataque con misiles. La aviación estuvo activa en el área de Lokobe y Piattyjanki por parte de la federación. Sin embargo, la artillería ucraniana bombardea Zeryansky y Lujove. Recordemos que el ejército ucraniano, según la información que recibíamos hace unos días, ha cambiado su vector de ataque. Ya no está exactamente en Piattyjanki. Los reportes de combate se están dando hacia la dirección de Lokobe y por esto se está atacando todas estas zonas de este Pove, Lokobe, Piattyjanki, Kamjanska. Toda esta zona está siendo bombardeada con artillería rusa. Vamos a la zona más caliente en el área de Zaporiz. En el área de Robotino sigue la destrucción masiva de equipos ucranianos. Batallas muy grandes se dieron desde ayer para hoy. Mientras leemos el reporte para todos ustedes, vamos a colocarle una serie de videos que nos muestran la ferocidad de estos eventos en Ucrania. Tenemos también un drone Lancet contra un Leopard alemán y lo que creemos que no fue una destrucción. Simplemente el drone pega en la torreta donde se expulsan algunas bombas de humo o algunas bombas incendiarias de este tanque y pues allí se produjo una detonación. Pero creemos que este tanque no fue destruido. También tenemos fotos y videos de equipos a lo largo de toda la zona, de todo este norte de Robotino, toda esta área e incluso de Novo Mihail Ivka o Novo Danilovka, perdón. Y pues allí gran cantidad de equipo ucraniano destruido. Por último tenemos un video, ya comienzan estos videos, de una columna de tanques ayer. Esto fue uno de los últimos o últimas oleadas de ataque del ejército ucraniano hacia Robotino. Vamos a ver estos videos. Nos dice el reporte que por la noche las Fuerzas Armadas de Ucrania transfirieron reservas de la Brigada 47. Recordemos que los mandos de esta Brigada 47 se han quejado mucho a los mandos ucranianos por la falta de pertrecho. Los mandan a la picadora sin elementos de cobertura, de artillería, de aviación y por esto se han quejado mucho esta Brigada 47. Bueno, nos dice que esta brigada en la cercanía de Oreskov y Novo Danilovka por la mañana hacia el sur, un desembarco al norte de Robotino, el comando ucraniano comenzó a concentrar grupos de asalto en tanques y otros vehículos blindados como lo ven en estos videos que estamos transmitiendo. Alrededor de las 6 de la mañana un grupo de infantería de la Brigada 33 ucraniana trató de afianzarse en el cinturón forestal al noreste de Robotino para llegar a la aldea, pero el ataque fue rechazado. Hasta el momento no ha habido enfrentamientos activos, pero las Fuerzas Armadas Ucranianas continúan acumulando recursos al norte de Robotino. Los medios de control de objetivos notaron la presencia de tanques Leopard, vehículos de combate de infantería Bradley y algunos vehículos de combate Cossack. Por el momento, artilleros rusos y operadores de drones lances están trabajando. Sobre esto se confirmó visualmente el impacto de dos vehículos blindados de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Sin embargo, tenemos un avance en el área noreste de Robotino. Nos dice acá el reporte que las formaciones ucranianas lograron avanzar al norte de Robotino, pero los soldados rusos mantienen la línea, mantienen la línea tanto en el área norte de Robotino como en el área este. Ok, dice el reporte. La situación en esta dirección de Saporice es la más aguda, ya que nuestras Fuerzas Armadas, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania están concentrando fuerzas significativas aquí en este intento o en un intento de avanzar en la dirección. Entonces tenemos una situación muy tensa en esta zona del área de Robotino. Logran avanzar las fuerzas ucranianas hacia la dirección noreste de Robotino. Bueno, dejando en esta zona tenemos un depósito de combustible destruido en el área de Malatokmacha. La aviación rusa estuvo muy activa en las zonas de Omelnik, también en Orekovo, Novo Danilovka y el área de Vilohirya. Muy activa la aviación rusa en esta zona. El ejército ucraniano bombardea Novopokrovka, igualmente Verbove, Kopanyi, Nesteriyanka y un poco más al oeste de la línea de contacto bombardea la zona de Lugove y Seriyanki. Seguimos, vámonos a la zona de la cornisa de Breminsky porque tenemos información. Nos llega recientemente un vídeo sobre la captura por parte de las fuerzas ucranianas de Staromayorsky. Atención, en la mañana colocábamos una bandera acá sobre la información que decía que el ejército ruso había abandonado las posiciones en Staromayorsky. Posteriormente, fuentes prorrusas indican que las concentraciones de las fuerzas armadas ucranianas estaban al norte del asentamiento y que los rusos estaban al sur de este asentamiento, por lo cual se estaban dando intensos combates en esta zona. Pudo haber sido, ya nos han acostumbrado, muchas veces los ucranianos llegan, se toman las fotos, se toman el vídeo y luego salen a sus posiciones originales. Vamos a seguir esperando a ver cómo siguen presentándose los acontecimientos en esta zona de Staromayorsky en la cornisa de Breminsky. Así que para mañana seguramente tendremos a cabalidad, si esto es cierto o no, la toma de Staromayorsky por las fuerzas armadas ucranianas. Si nos vamos a las fuentes pro-ucranianas como Lightup Map o Deep State, seguramente allí estará la información que han tomado el asentamiento. Bueno, nosotros preferimos esperar y para mañana tendremos más información. Las tropas rusas intentaron de nuevo hoy hacia el sur de Rignopol sin resultados positivos. Igualmente las fuerzas armadas ucranianas intentaron avanzar hacia Urosaine. No hay tampoco resultados positivos de avance en esta zona. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para la zona de Saporizhie hasta 280 militares ucranianos abatidos o heridos, 25 tanques, 10 vehículos de combate, de infantería. Esto es en las últimas 24 horas, 3 vehículos blindados de combate, 2 vehículos de transporte, un lanzacohetes múltiple RM-70 llamado Vampiro de fabricación checa, así como buses FFH-70 fabricados en el Reino Unido. Bueno, gran destrucción en las últimas 24 horas en toda esta zona, cornisa de Verminsky y Robotino. Bueno, dejamos esta zona, vámonos a tenemos con drones kamikaze. Esto pudo haber sucedido la noche de ayer. Se destruyen dos radares para detectar objetivos aéreos P-18, tanto en Novo Pavlovka, esto en la región de Dinopetrov, como también en el área de Chujujeve, en el este de la región de Dinopetrov, muy cerca de Donetsk. Bueno, seguimos avanzando, no tenemos nada en Marinka, no tenemos nada en Abdika. Vámonos a la información en el área de Batmut, al sur. Tenemos que las tropas rusas logran contraatacar y expulsan de nuevo. Aquí la situación es muy dinámica, van y vienen, pero las alturas, voy a cambiarme al mapa de edición. Yo les ruego a muchos suscriptores, no son muchos en realidad, son dos o tres que siguen diciendo que nosotros no somos los dueños del mapa, nosotros somos los dueños del mapa. Lo editamos acá, como ustedes pueden ver, voy a irme al área de Batmook o Artimook. Y acá tenemos el mapa de edición, por lo cual yo puedo modificar toda esta zona, ¿ok? Puedo modificar. Bueno, nos dice que el avance de las tropas rusas en el área de Klitschivka asciende a menos de un kilómetro cuadrado, pero quería mostrarles, como lo hicimos ayer, que las alturas, acá tenemos las alturas, están aún dominadas. Acá se ve bastante claro, espero que ustedes las vean en sus dispositivos. Estas alturas están aún, son alturas adyacentes al pueblo de Klitschivka, están dominadas en su totalidad aún por el ejército ucraniano. Incluso en el noroeste están todas en manos del ejército ucraniano. Entonces la situación es bastante difícil en esta área. Bueno, vámonos al mapa completo. Acá tenemos el mapa completo, pues seguimos viendo esta zona. El ejército ucraniano también intenta avanzar en el área de Andryka, pero fue repelido el ataque. Un poco más al sur, en Kurdiumovka, el ejército ruso intenta avanzar en las posiciones ucranianas. El ejército ucraniano mantuvo sus posiciones en el área de Kurdiumovka. Recordemos, aquí estamos al sur de Artemovks o Bakhmut. En el área de Konstantinovka tenemos un depósito de municiones destruido de la Brigada 79, una brigada de asalto aéreo de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Bombardeos van y vienen en todos los flancos de Bakhmut. Más al norte, en el área de Zaliyanské, el ejército ucraniano intenta avanzar luego de un poderoso ataque de artillería, pero no tiene éxito en el día de hoy. Vamos a la zona de Krasnilimán. Bueno, vamos a leer lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso para el área de Donetsk. Nos dice que las pérdidas del ejército ucraniano ascendieron a más de 210 militares ucranianos, un tanque, 7 vehículos de combate y batería, 3 vehículos de combate blindados, 2 camionetas o buses de 20 e InstaV, así como un radar de contrabatería ANTPQ-50. En el área de Krasnilimán no tenemos reportes de avance en el área de la zona forestal de Ceresbrianka. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para esta zona las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas ascendieron a 185 militares ucranianos, 3 vehículos blindados de combate, 3 camionetas, 2 buses de 30, así como un montaje de artillería autopropulsado Vosdiska. Tenemos un depósito de municiones en Jampol. Fue destruido de la Brigada de Defensa Territorial número 100 de las Fuerzas Armadas ucranianas. No tenemos mayor actividad en esta zona. Duelos de artillería, el ejército incluso, el ejército ucraniano intentó llegar hacia el área de Dibrova, pero fueron rechazados por la artillería rusa. En el área de un poco más al norte de Krasnilimán, recordemos que el ejército ruso está en ofensiva en el área de Raigodorovka, igualmente desde Karmazinovka, Koválovka y desde el área de Novo Bodiani. Bueno, tenemos que el ejército ucraniano ha intentado por bombardeos masivos en esta zona estabilizar toda esta área muy cerca de la frontera administrativa entre Kharkov y Lugansk. Bueno, tenemos un avance en esta zona. Nos dice, esto fue hace poco, los suscriptores de nuestro canal de Telegram me pasaron esta información, lo cual le agradezco. Creo que fue el amigo Roy Amaya que pasó esta información. Dice que los principales esfuerzos del ejército ruso estaban dirigidos a avanzar al oeste de la aldea de Nadia. Hay progreso y fue más de un kilómetro. Ahora esta aldea ha llegado a la frontera de la LPR. Estamos hablando de esta frontera que tenemos acá. Toda esta área, ok? Toda esta área, bueno, ya los rusos están llegando a todas estas zonas por diversos flancos. Incluso se dice que más al norte. Bueno, hay progreso y fue más de un kilómetro, dice el reporte. Dejamos esta zona, vámonos al área de Kupyansk, donde tenemos información en el área de Kuzemovka. Allí las fuerzas armadas siguen obteniendo ventajas posicionales en esta zona de Novoseliske. Ya en la zona de Kupyansk, tenemos un avance del ejército ruso hacia la dirección de Kupyansk. Atención con esto, porque el avance, según las fuentes prorrusas, no se detiene en esta zona. Acá lo dice muy claro el informe, el movimiento continúa. Los paracaidistas rusos avanzaron más de un kilómetro al oeste del imán, del imán Perchiv. Acá tenemos el imán Perchiv. Y pues el avance, según nuestras coordenadas, nos da menos de un kilómetro hacia la dirección de Kupyansk. Acá tenemos el área de Kupyansk, toda esta zona. Bueno, esta es la información más importante del día. Disculpen el apuro de hoy, pues tenemos unas diligencias importantes que hacer. Y bueno, esta es la información más importante. Acá les dejo los resúmenes de ambos bandos para los que manejan las estadísticas del conflicto. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, donde seguiremos recorriendo todo lo que acontece en la línea de contacto.